Desh Desh Hola, ¿me llamas? Sí, ya me voy ¿Te vas dónde? ¿Por qué vienes tan arreglada ahora? ¿Qué tan arreglada? Compré una biblosita porque hay mucho calor No me quiero llevar, güipi Es que no me gusta que salgas así Ya me voy a ir ¡Eh! Ya no sube Ya no baja ¡Ay, Dios! ¿Qué querés? ¿Qué querés? Se fijan mucho en ti Siempre lo mismo con vos Y yo estoy vestida Mira, hasta manga larga ando Sí, pero así como estás Se fijan los hombres en ti La vez pasada cuando fuiste Trajiste más carne Seguramente el carnicero te anda echando los ojos No es cierto Nada más me regaló un pedacito Me dijo que para el chucho ¿Para el chucho? ¿Sí? ¿Para el chucho? Sí, sí ¿Sin un chucho no tenemos? El blanco como vendás siguiendo Te dio cara del chucho Esta... No, pero a veces no Dale, dame el dinero Que ya me voy Que no me confunde con su chucho Yo no soy su chucho Y también te dieron más tomate Seguro el tomatero también ¿Sabes qué? Sí, eso es un enfermo, Les Dame un enfermo, Les Mirate, mirate Espérate, espérate Mejor Ahorita si consigo algo Viste que me pusieron a tu chumpa, Les ¿Qué es eso? ¿De quién es eso? Es de mi mamá De mi mamá, póntelo ¿Cómo me lo voy a poner? Mira mi blusa Qué calor el que hay ¿Cómo voy a ir con suéter? Te estoy hablando Mira, así Para que no te mire Así que Yo no quiero ir así Ahí está, mira Te voy a tantear Mira, acá solo te voy a dar cinco que tales Tienes que traer cabalito ¿Cuánto tiempo necesitas? No sé ¿Y con cinco que tales ¿Qué voy a traer? Te voy a dar veinte minutos Cinco minutos No, dos minutos de tomate Este, dos minutos de tomate Tres minutos para la cebolla Y si vas a Porque ahí tenés Te sobró ayer, va Eso puedes llevarla Vaya Vaya Y tres minutos para la carne ¿Cómo tres minutos para la carne? No, porque es que Es que me dijeron la vez pasada Que estabas pidiendo Y hablando con el carnicero ¿Quién te dijo? No le voy a ir a Con señas Le voy a pedir la carne No le tengo que hablar No es posible sería así No Vaya, pero le hablas Pero no, no, no No te pongas así Ay, ¿cómo me voy a llevar yo a eso? Y no me vayas a seguir Porque la otra vez me seguiste ¿Oíste? Ya te dije así como Te voy a tirar piedras Y miro que me andás siguiendo Ya, ve pues Ya te dije Nada hablar con los carniceros Ni con los tomateros Por favor A esas mujeres Que ella provoca, provoca Y si sigue así Me voy a quedar sin mujer No te voy a tirar piedras No te voy a tirar piedras Ay, esa fue esa mujer Y dejó su suéter escondido Mira Dios, quiero que sea fea Pero no Siempre se va sexy Fijos Alguien se fija en ella O el carnicero O no sé O el tomatero O el quien sea Pero me va a escuchar Cuando venga Sí Sí, mi amor Mira Ahorita ya voy a tener Más tiempo Ya nos vamos a poder Más seguido Sí Ahorita que ya Ese cabrón De tu mariachi Me despidió Ah, pero Ni modo Sí, no te preocupes Mi amor No, no, no Nadie sospecha No No Este Sí, yo también Te extraño Mi vida Va Ahí inventas Cualquier cosa Para salir Que ya te quiero ver ¿Viste? Sí Ah, sí Lesh Es que Yo ya quiero Cambiar mi vida Lesh Sí, hombre ¿A qué hora Se empieza el culto? Va Lesh Va, te dejo Es que Sí, aquí está Mi mamita Aquí está Mi esposa Va Lesh Va Adiós Lesh Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿A dónde fuiste? ¿Qué te importa? Mira Una cosa te voy a decir Una más Esta te la voy a dejar pasar Mi amor ¿Tú qué crees que me vas a ver la cara? A mí me vas a engañar Pero yo no Yo no estoy haciendo nada Mi vida Estaba hablando con Lesh Voy a ir a la iglesia Al culto Sí ¿Cómo se llama la iglesia? La esposa de tu jefe No Mira Una Una más Y agarras tus tibichas Y te me vas Te voy a sacar De una vez te digo Vas a ir a dormir Yo te juro Te juro que ella Ella es la que me persigue Ella es la que me persigue Yo no tengo nada que ver con ella Y las demás mujeres también Tú sabes que le piden mi número de teléfono a los demás Yo no tengo nada que ver Yo a usted soy fiel Es que por lo guapo que sos Verdad se me olvidaba Ay Mi amor hombre ya De verdad te lo prometo Que no va a volver a pasar Una más Una más Sí mi amor No, no, no Y te vas a dormir Debajo del puente Yo te amo a ti mi amor No Yo no tengo nada que ver Con esas mujeres En serio Todos son puros chismes Yo soy un hombre bueno Te lo juro Yo no voy a hacer nada En serio ¿Qué onda Leish? Saludos a la Jacqueline Está bien buena mano Ahí cuidas la nuestra Ahí viene, ahí viene ¿Qué onda Leish? ¿Cómo es respeto mano? Siempre la molestan Cuando pasa por acá mano ¿Se hace dos o dos Leish? Ah la Leish no Que dice la palabra De Dios Hay que compartir Con el prójimo pues Con el prójimo pues Es que tu mujer está bien Buena mano Estudito así No, no, no Ya, ya, ya No, no, no Comerse de la brejada Ya le dije Cuando se molestan Cuando pasa por acá Eso es para Leish mano Nada más Pues pero vas a ver Ay, ¿cómo estás? Me asustaste Bien, gracias ¿Y tú? Bien Te vine a buscar Hace un rato Pero no estaba Ah, es que me fui al mercado Sí, antes de que lloviera ¿Qué trajiste? Para mí Sí, gracias Chilito Ah, bueno Qué bonitos Pero pican mucho, ¿verdad? Sí, pero sabiéndonos preparar Sí Quedan bien ricos Sí Ah, bueno, gracias Ay, Leish como come chile Ah, de verdad Sí, como come chile Chilero Sí, fíjate Ay, no ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nede lo dejaste? Sí, se quedó Ah, bueno ¿Y tu esposa? Venía a buscarte Porque necesito unos consejos ¿Y qué pasó? Ay, ya no sé qué hacer Porque Ay, la verdad que ¿Y ahora qué te hizo? Fíjate que Como es demasiado mujeriego Y todo Y este Hace poco Lo despidieron de su trabajo ¿Y ahora? Fíjate ahora No sé ni qué vamos a hacer De pronto Me va a tocar también trabajar Ah Este ¿Y por qué? Su jefe Lo encontró con su mujer ¿De verdad? Sí Entonces se metió con la mujer De su jefe Puedes creer Pero lo encontraste vos O te dijeron No Pues el jefe Dijo que por eso Lo había expedido Porque yo fui a averiguar con él Porque él me llegó a decir Que porque Que el jefe Él no lo llevaba bien Y que no sé qué Pero en realidad no es así Yo fui a buscar al jefe Y hablé con él Y me dijo Que él los encontró juntos Y todo Entonces Imagínate ¿Y él qué te dice? Que no Que no es así Que es mentira Y todo el tiempo niega las cosas Pero la verdad es que ya me cansé Mira así estoy De darle una patada en el trasero Y sacarlo de la casa Porque la otra vez Con los mensajes ¿Verdad? Y las fotos ¿Qué me dijiste? Ay le he encontrado mensajes Fotos Audios Llamadas de números desconocidos Y es que Mira los hombres a veces Son mis babosos ¿Verdad? Porque dejan tu teléfono por ahí Y creerán que uno no los va a descubrir Pero al final Ay Dios Ay Dios Cuando ellos apenas van Uno ya viene Sí es cierto Pero bueno Pero y ahora Fíjate que yo tengo problemas también Porque mira mi blusa que me compré Y ya viste como es el es tan Es que es muy celoso Y fíjate que la otra vez Me fue a seguir Y le fue a alegar al carnicero Que me regaló otro poquito de carne Y ahorita me mandó un suéter De su mamá Ya viste la otra vez Me hizo que se me pusiera la ropa de él Y es tan celoso Pero tan celoso Que ya no Ya no Agradecido debería estar Si les dan un poquito de carne Para el gato Sí mira Para el chucho me dijo Para la gata Fíjate Pero Ay Dios tan feo A mí sí me cae mal Que sea así Mañoso Pero por lo menos Bueno Tal vez yo preferiría Que sea mejor Algo celoso Pero no tan mujeriego Ahora que vas a hacer Porque él que nada se quiere Igual se arregla Él se cambia Se perfuma Y sale De todas formas Aunque no esté trabajando Ya no aguanto a ese hombre Pues déjalo Mira hacete la loca Y en lo que le agarres otra Mejor sacarlo de la casa Sí verdad Yo digo Mejor hace como si nada Anda mira al nene Porque ya está gritando Aquí oigo Tenles cuidado Pues ahí llevan un ratito Vaya Ahí te espero Vaya ¿Qué onda amigo Mateo? ¿Qué onda Leish? ¿Cómo vas vos? Bien ¿Y vos qué tal? Aquí mira vos Pues yo te veo Que andas preocupado mano Sí hombre Es que algo bajado vos Algo desanimado Fíjate ¿Y eso vos? Es que fíjate vos De que No sé Pero no me entiende Estamos teniendo Muchos problemas Muchas discusiones Me vigila Me cela mucho Me sigue vos A mi trabajo mano Ahorita Imaginate que Perdí mi trabajo Vos Y hasta me está sacando De la casa ¿Vas? ¿Por qué vos? Es que como te digo No me entiende Vos No entiende A veces No sé Vos sabes como son las mujeres A veces no entienden mano No lo comprende Vos fíjate que Mira vos fíjate que Yo tengo problemas Con mi esposa vos Porque No es por Es que no quiero ser celoso vos Pero La vez pasada vos Trajo más carne Porque el carnicero Le dio para el perro Yo no tengo perro Eso no le creo Y después vos Unos cuates albaniles Me dijeron que Mira Lash Tu mujer está bien buena Puchita Eso causa celos mano Entonces No si te entiendo vos ¿Te des cuenta mano? Si te entiendes razón Pero mira pues No seas celoso Este mira ahorita Que yo ando sin trabajo Si quieres Yo te puedo echar la mano ¿En qué voz? Mira pues Porque no Yo te puedo ayudar A vigilarla Yo la puedo acompañar A donde vaya O la puedo vigilar Por vos Ya que vos no tenes tiempo Y yo la puedo cuidar Por vos ¿Será vos? Si hombre Yo te la cuido Y te mirad Espanto a cualquier cabrón Que se quiera Que se quiera meter Con tu mujer Mira aquí Dios papá Aquí lo bajamos De una vez A la te agradezco Déjame pensarlo Puedes dejar pensarlo Solo que como Estoy trabajando vos Y a veces no me da chance Yo quisiera vigilarla Más vos Pero Tienen que trabajar Para mantenerla Mira yo la quiero Bien chula para mi En la casa Ya cuando salga vos Que se vaya todo Todo desarreglado Porque no faltará Alguien ahí Que me lo pueda bajar No hombre Pero entonces ¿Para qué lo vas a pensar? No lo pensé De una vez Porque imagínate Ahorita Tal vez si salió Ahorita Ahorita que anda En la calle Te la pueden bajar De una vez Mejor de una vez Déjame pensarlo Vos mejor Vámonos Voy a ir a lavar esto Que se me quita la ropa Hay algo vibrando Acá Y Dejó su teléfono Vaya que me di cuenta Si no lo mojo Voy a ir a lavar esto ¿Qué tendrá? Voy a revisar Igual estaba de vibra Vaya 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 No Otra vez Con lo mismo Este hombre No cambia Ay Desgraciado Pero hoy Sí Esta no se la perdono Ni va a escuchar Ya ni voy a ir a lavar Voy a ir a arreglar Mi teléfono Lo dejé Lo dejé en la ropa sucia Fijo Ojalá que no lo encuentre Mi mujer La madre Uy Y a donde con tanta prisa Tan apuradito Mi amor Este fíjate Mira Olvidaste esto Sí mi amor Gracias Me lo Me lo cuesta ¿Sabes qué? Ya sé todo lo que tienes aquí ¿Qué? Pero ¿Sabes qué? Ten esa tuba usada No me interesa Pero Ay Ese ley Como siempre Para qué le prese mi teléfono Es que mira Es que el ley Me presta el teléfono Y él es el que le escriba A esas mujeres Que miras ahí Pero yo no he hecho nada Yo te dije que esta Iba a ser la última Y ya no más Amor Pero esos mensajes No son míos Esa no es mi letra Es buen ley El ley Es el que le gusta Atravesiar amor Escúchame Me pasa por mujer Perdóname mi amor Por ser tan guapo Guapo tú guapo Los que me voy a conseguir ahorita Pero te vas a arrepentir Yo El que se va a arrepentir Eres tú No mira pues amor Ya Tranquilamente Mira pues ¿Sabes qué? Vete o te doy otra No, no, no Cállate Entonces vete Dame otra oportunidad ¿A dónde voy a ir con mis cosas amor? Esto de ser buscado por las mujeres No es tan fácil Pero Bueno De plano a Leesh Leesh ¿Qué onda vos? ¿Qué onda mano? ¿Vos estás? Ahí vos ¿Y esto qué? No te dije pues De que mi mujer me maltrataba Que me humillaba a vos Y mira Me sacó de la casa mano Ala Te corrió de tu casa vos Si vos Mira Si traigo mi ropa Vos Pero tú sabes que eres mi cuate mano Y a los cuates se les echa la mano Si hombre Igual yo te dije vos Dame Dame dónde quedarme Hombre Yo te dije que te iba a echar la mano Yo te dije que te iba a ayudar Déjame hablar con mi esposa primero Porque si tomo Pues Lees venir Sí Dame chacita Solo hablo con ella Bueno Lees Ay Como ves Mi mujer son de la casa No ves lo que dice mi amiga Pues que es un mujeriego Y un mañoso No No creo Vos Él es mi amigo vos Y a los amigos Tan seroso que sos Y Le va a terminar Quitando a tu mujer Si la metes aquí en la casa Pues ni siquiera lo piensas Tú Tú te enviandras otra cosa vos Es que mira Ay no Yo no quiero A los amigos Hay que echarle la mano Mira estoy momiendo Mira dónde se va a quedar el pobre ¿Cómo lo vas a meter a la casa? Sí es cierto que le tienes que echar la mano Pero por algo lo sacó de la casa la mujer Sí porque es que la mujer es bien celosa Y vos vivís con ella Porque él me cuenta Yo lo creo todo lo que dice Pues va a escuchar vos A mí que me importa Que por chucho Que anda en la calle Y tan mañoso No 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 Si él vive aquí Yo me voy a meter a la casa Ah no seas así Va Demle solo dos días ¿Está bueno? Hostia Demle el pobre Mira bajo la lluvia ¿Dónde va a ir? Hostia Ay Dios Acordate de lo que te dice Mira 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 amigo Dice mi esposa Que está contenta Que te quedas Acaso lo que me estaba diciendo Que antes de quedarte Pues queríamos prepararte La cama Y lograron de quedarte Va está bueno Mira te voy a echar la mano Tú sabes que los cuates Echan la mano No se dejan la calle No te preocupes No te preocupes Si quieres Entremos vos Si está bueno Gracias vos Gracias Estoy listo Bueno Eh Mira es que estás Me siento mal Hombre Suéltala Suéltala ¿Qué te pasa mano? Es que mira Yo te dije Que no lo metieras a la casa Que no lo metieras a la casa Te lo dije de una vez Mira Mira Alex No 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 Mira nada Te abrí las puertas De la casa Te di donde quedarte Te di de comer No llevas mucho tiempo acá Y ya te estás metiendo Con mi mujer Y tú Pero mira Yo te dije Que no lo metieras a la casa Mira ya te enteraste Ya te enteraste Ella es mi mujer De ahora en adelante Así que Tú no me puedes hacer eso Tú también mano Así que Te tenías que ir de la casa Tú me estás echando De mi casa Te tenías que ir de la casa Ella es mi mujer ahora Nosotros ya estamos Ya estamos Simón No puedo creerme Andate de mi casa buena onda Andate de mi casa O te saco a la fuerza Pero me las vas a pagar Tú también me las vas a pagar Te voy a sacar a la fuerza Andate por favor Te abrí las puertas de mi casa Y como amigos Te dije que entraras en mi casa Y así me lo pagas Andate Te estás quedando con mi casa Y con mi esposa Ella es mi mujer ahora Me las vas a pagar Tú no me puedes sacar De mi propia casa Ella es mi mujer ahora Tú tenías que ir Ella tomó su decisión Eso no se va a quedar así Tú también ¿Cómo es posible Amigo Te di de comer Te sentás en mi mesa Y así Así me pagas Pero qué querés que hagas Y mira Mira Y vos no la cuidás Vos no la cuidás Necesita alguien Que la cuide Pero igual Ella ya tomó su decisión Lastimosamente Me vine a vivir contigo En tu casa Si esto fuera mi casa Te saco Pero no es tu casa Y en los dos De mi casa Andate Ya hombre Andate Te saco a la fuerza Ya Te vas a sacar a la fuerza Lastimosamente Esta no es mi casa Pero Andate Pero van a pagar Vámonos Ay déjalo Ay déjalo Ay déjalo Ahí Bueno Bueno Lich ¿Qué te pasó? Tenías razón De Verdad Yo te lo Tenías razón Que me advertiste Ay te lo Pobrecito Tranquilo Yo veo que eres Un hombre tan trabajador Y yo no sé Cómo alguien puede Hacerle Esto que te hicieron Lo malo Que te das cuenta Que la casa No es mía Solo estaba viviendo Con ella Y yo le di confianza A su ex marido Ay la usted me dejó Sí Pero sabes qué Vamos a la casa No tengo dónde quedarme Puedes quedarte en mi casa Me darías chance De quedarme en tu casa Sí ¿En serio? Vamos Sí pues Eso sería bueno Ay Igual ahí vamos a platicar mejor Sí Tenés razón No puedo Tronar que mi hijo Mi esposa No puedo Sí No puedo Yo he